señales de qué ángeles están frecuentando tu casa qué ángeles estás permitiendo que entren a tu hogar mis queridos hermanos quiero desearles lo mejor en este momento que inicias a ver y escuchar este hermoso vídeo que el señor nos ha permitido el día de hoy quiero que el dios de la vida te llene de todas las bendiciones y que hoy que estás aquí en este canal pido al dios creador del cielo y de la tierra que abra las compuertas de los cielos y se derramen miles y miles de bendiciones sobre ti y toda tu familia bienvenido a este canal sagrario de amor donde día a día estamos montando estos hermosos vídeos evangelizando y donde el señor ha permitido ver que tantas personas se sean sanas que tantas personas lleguen a sus pies y que tantas personas alcancen un milagro poderoso en sus vidas por eso hoy he querido traerles este nuevo vídeo donde vamos a aprender muchas cosas y sé que vamos a aclarar dudas muchas personas han tenido problemas con esto de los ángeles inclusive en vídeos anteriores estaba hablando sobre la visita de los siete ángeles entonces dice la persona tienes que abrirle la puerta recibirlos hacerles un altar y esos ángeles llegan a tu casa y cada ángel tiene un nombre eso es primero que todo ahí quiero decirte que ya eso es nueva era que nueva era es algo que no va con la iglesia es la nueva era es un supermercado de supersticiones donde está la brujería la hechicería la santería el vudú el espiritismo el gnosticismo todo lo que tenga que ver con estas creencias que van en contra de dios y que a la vez quieren destruir nuestra iglesia empezando entonces que si usted le ha abierto las puertas a estos siete ángeles yo quiero decirte así suene un poco fuerte quiero decirte que no es de dios quien a quienes has entrado a tu casa quizás son demonios pero la iglesia nunca nos ha enseñado sobre los siete ángeles y sobre todo la palabra de dios nunca nos va a hablar de los siete ángeles con nombre propio si usted mira la palabra sólo existen tres nombres de ángeles no existen más san miguel san rafael y san gabriel hermano entonces no existen más ángeles eso es lo que usted está diciendo no miles de ángeles multitudes de ángeles pero la palabra de dios sólo nos presenta tres nombres cuando tú entras estos siete ángeles que llaman a tu casa si te das cuenta cada uno tiene un nombre o sea son siete nombres eso es falso eso es mentiras del diablo y quien a quien le estás abriendo las puertas es al mismo demonio inclusive escuchaba testimonios de estas personas que han llevado los ángeles esos siete ángeles a su casa y después de que ya se van de ahí resulta un familiar enfermo viene una tragedia a su hogar vienen cosas difíciles y la gente se pregunta por qué claro le abriste la puerta al demonio entonces yo quiero que hoy escuches sobre los ángeles señales de qué ángeles están frecuentando tu casa vamos a ver qué ángeles frecuentan tu casa vamos a hacer un discernimiento y que tú puedas decir aquí en mi hogar habitan los ángeles de dios aquí en mi hogar no habitan los ángeles del demonio los ángeles de oscuridad los ángeles que traen dificultad de enfermedad como lo vamos a saber quédate hasta el final de este vídeo y te vas a dar cuenta y lo vamos a aprender para que usted aprenda a discernir y si hay ángeles de oscuridad ángeles del demonio en tu casa que desde hoy mismo los eches fuera entonces acompáñame acompáñame a este vídeo que es muy lindo es corto para que quede ese mensaje ahí grabado en tu mente y en tu corazón entonces mis hermanos hoy en día la nueva era colocado de moda los ángeles haciendo que haya mucha confusión entre los creyentes inclusive que les tienen comida que tienen que arreglar bien la casa porque hoy va a llegar y entonces le abren la puerta y cantidad de cosas que no son de dios entonces estas personas han llegado incluso a escribir muchísimos libros sobre ellos y ha hecho creer en un sinnúmero de personas que los ángeles hacen milagros curan enfermedades que se invocan por el tarot que tienen energías y muchas personas inclusive conocí un testimonio de alguien que visitaba a una médium y que de san miguel arcanen entonces cuando entraban allí a la consulta entre comillas esa mujer invocaba y se invocaba algo y que el espíritu de san miguel arcángel y se transformaba cuidado eso es eso es antibíblico la biblia de la palabra de dios dice no evocar a los espíritus dicen que es san miguel arcángel pero no no está allá eso no existe que san miguel entra en usted y usted se transforma y empieza a hablar de otra forma no eso es satanismo eso es brujería eso es invocación de espíritus malignos y hay gente que dice no es que sana con san miguel arcángel y usted entra él le se transforma y le empieza a medicar y le empieza a sanar falso lo que usted está buscando es una contaminación que usted quede poseída o que empiece a vivir una enfermedad o que empiece a vivir en ruina entonces muchas personas se dejan llevar por la emoción porque quieren salir de un problema porque quieren salir de una dificultad pero eso es igual que cuando usted está en el fango se está hundiendo y le dicen que salga y se va más hacia el fondo más se hunde cuando usted quiere salir de un problema una dificultad y busca la brujería y busca todos estos medios pues yo tengo que decirte que te estás hundiendo más en el problema y que nunca vas a salir adelante entonces y con esto han hecho que los ángeles sean considerados como dioses y toda esta creencia está en contra de la fe ya que los ángeles no hacen tales cosas y tampoco están en el lugar de dios es decir que no son dioses hermano usted está en contra de los ángeles hermano lo que usted está diciendo yo no lo acepto como que ellos no están no no pueden hacer milagros no pueden hacer milagros si usted me muestra un argumento bíblico de que los ángeles pueden hacer milagros yo digo dios mío estoy equivocado pero la biblia no la biblia no se enseña la iglesia no se enseña que el único que hace milagros se llama dios el único el único que puede sanar se llama dios el único que puede liberar se llama dios el único que puede cambiar tu vida se llama dios a pero los ángeles tienen un papel importantísimo en nuestras vidas claro que sí lo único es que yo soy consciente de que no es dios yo soy consciente de que el ángel no me puede sanar pero si soy consciente también de que el ángel si puede abogar por mí de que el ángel me acompaña de que el ángel me defiende de los ataques del demonio de que el ángel dios lo puso a mi lado para que me proteja y cuando yo necesito algo de dios pues yo hablo con ese angelito para que está más cerca de dios interceda por ese milagro que yo necesito y va a ser más fácil ya ya estamos viendo la diferencia entonces los ángeles primero no son dioses mucho cuidado con eso porque es lo que nos va a mostrar la nueva era lleva al ángel yo no sé qué a tu casa y él te sana entonces van apartando a dios lleva al ángel y ponlo en un altarcito el ángel de san yo no sé qué y él te sana no yo tengo mi altar de san miguel arcán el de los tres arcánales yo tengo el altarcito claro que sí les oro pero yo sé que sobre esos ángeles está dios y que hay alguien más poderoso que esos ángeles que es dios yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto yo creo que tú que estás escuchando este vídeo no estás en desacuerdo con esto que estoy diciendo porque en tu vida el número uno se llama dios yo quisiera que me dejaras un un mensaje aquí abajito y me dijeras hermano en mi vida el número uno es dios y le doy gracias porque él ha puesto ángeles de luz a mi alrededor para que me cuiden para que me custodien y para que intercedan por mí en todo momento hasta ahí vamos bien cierto entonces lo cierto es que los ángeles si existen y son seres espirituales es decir que no están compuestos por materia o no poseen un cuerpo material son inmortales y oiga y su misión es ser mensajeros de dios hacer su voluntad protegernos y cuidarnos cuántos desprecian a los angelitos cuántos no le oran a los ángeles hay personas que nunca se acuerdan de su ángel de la guarda aquí tengo muchos vídeos en el canal donde hablo del ángel de la guarda el padre pío cómo hablaba con el ángel de la guarda y todo lo que nos enseña sobre el ángel de la guarda yo quisiera que tú fueras y vieras esos vídeos y te des cuenta el poder del ángel de la guarda lo que ha hecho dios con el ángel de la guarda para nosotros y muchas veces lo despreciamos entonces quiero que entendamos esto para que descubras qué clase de ángeles hay en tu casa o ángeles del demonio o ángeles de dios entonces hay ángeles buenos y hay ángeles malos lógicamente los buenos son aquellos que están en la presencia de dios que les sirven y que se acogen a lo que dios les ordena los malos como bien muchos ya sabemos son aquellos que fueron expulsados del cielo y que fueron enviados al infierno porque se rebelaron contra dios y perdieron el paraíso celestial eso lo encontramos en el evangelio de san lucas capítulo 10 versículo 18 y dice el señor en su palabra el señor nos dice yo veía a satanás caer del cielo como un rayo nos dice el señor yo veía a satanás caer del cielo como un rayo cuando fue arrojado desde el cielo acuérdense que él era un ángel bueno por su desobediencia su orgullo y prepotencia y soberbia perdió todo y fue arrojado a donde al infierno estos ángeles malos o demonios desde que fueron arrojados a la perdición no han hecho otra cosa que ensañarse contra nosotros los hijos de dios para que al igual que ellos perdamos también la entrada al cielo y que al igual que ellos seamos arrojados al infierno es decir al fuego eterno como ellos perdieron todo pues quieren que nosotros también perdamos la gracia y que perdamos ese paraíso que dios nos tiene preparados entonces yo quiero decirte algo en estos momentos todo ha dependido todo ha dependido depende y dependerá de ti te pregunto algo quiero preguntarte algo que ángeles estás metiendo en tu casa que rico que te hagas esta pregunta que ángeles estás metiendo en tu casa sabes que tú eres quien le das paso a esos ángeles que entran estás llevando a los ángeles buenos o a los ángeles malos estás llevando al diablo a tu casa mira son preguntas para reflexionar en este momento hay señales que te dicen cuáles son los ángeles que están frecuentando tu casa pon mucha atención y realiza el discernimiento estas señales son las siguientes aquí es donde vamos a discernir y saber qué ángeles yo estoy llevando a mi casa si están los ángeles de dios o si están los ángeles del demonio mucho cuidado no pueden estar los dos a la vez o están unos o están los otros pero los dos a la vez no pueden estar en tu casa entonces señales de que hayan de que ángeles hay en tu casa vamos a ver cuáles son y tú mismo vas a discernir yo no soy nadie para decirte hermana en tu casa hay estos ángeles no eso le toca discernirlo a usted y por eso este vídeo primero cuando tú los admiras es decir cuando crees en ellos los respetas y les da su lugar acuérdate acuérdate que no son dioses o sea cuando tienes eso claro que ellos son buenos que los necesitas en tu casa que los necesitas a tu lado pero que estás consciente que no son dioses que sobre ellos tú tienes como en el número uno a dios eso es un signo cuando tú sientes eso en tu corazón que tú lo necesitas que tú le oras a ellos que tú compartes con ellos pero tienes claro que el número uno es dios eso es un signo de que ahí están los ángeles de luz segundo el orden y la limpieza ya que el desorden y la suciedad llama al pecado en cambio el orden llama la virtud mira alguien decía que como tú veas la casa de esa persona así tiene su vida una casa desordenada sucia todo eso así tiene su vida tiene su vida desordenada tiene su vida sucia bien y las virtudes se van perdiendo mucho cuidado que con esto no estoy criticando o estoy señalando quizás a unas personas de bajos recursos que no tienen una casa bonita donde vivir pero yo admiro que yo he llegado a casitas de tabla casitas muy pobres gente que no tiene para comer pero usted entra a esas casas huelen a rico el aseo se ve la limpieza todo lo tienen organizadito todo lo tienen limpiecito sin polvo barren organizan todo y son personas de dios y uno se sienta a hablar con ellos y son personas que te hablan de dios que tienen a dios entonces no mucha gente dice es que es muy humilde no tiene para comer no no podemos comparar la humildad es una cosa y la pobreza es otra cosa listo entonces si hay limpieza en tu casa orden y todo eso hay virtud y ahí están los ángeles de luz tercero los sacramentales el santo rosario y las imágenes religiosas en vez de tener otras imágenes que no llaman a la fe que no llaman a dios mucho cuidado con esto a veces metemos imágenes diferentes y en tu casa y penca sábila está la herradura está la pirámide para la suerte el elefante con la cola hacia la calle para que venga la prosperidad el dólar debe un dólar doblado en su cartera si tienes el amuleto que te dio la bruja en la estrella del pentagrama en la entrada de tu puerta si estás poniendo la fe en todo esto yo tengo que decirte lo que en tu casa están los ángeles del demonio en tu casa no están los ángeles de dios que inspira cuando están los ángeles de dios pones una virgencita pone los arcángeles los tres arcángeles san miguel san gabriel y san rafael los pones los veneras pones a san jose pones una imagen cita que te inspire cambio en tu vida que te inspire santidad pero no estás poniendo estas cosas cuarto la lengua si lo que hablamos es bendición y no maldición ahí habitan los ángeles si hablamos mal de los demás y decimos palabras vulgares o malas no habitarán los ángeles buenos sino los ángeles malos es decir los demonios esto queda claro hasta ahí señales de que hay demonios o ángeles malos o ángeles malos mucho cuidado con esto si hay peleas rencillas o conflictos drogas alcoholismo adulterio rivalidades guerras envidias etcétera en tu casa quiere decir que en tu casa no habitan ángeles buenos y no malos es decir demonios porque así lo has permitido tú eres tú quien le das entrada a estos ángeles y como pues alejándote de la oración de los sacramentos dándole rienda suelta al placer a todo lo que es pecado de esta manera estamos haciendo que en nuestro hogar habiten ángeles malos cuando tú le abres la puerta al pecado eso lo llevas a tu casa cuando tú le abres la puerta a la gracia de dios a los sacramentos a la confesión a la oración al santo rosario al santísimo es ahí van a acampar los ángeles de dios al lado tuyo y eso es lo que va a venir a tu casa y tu casa va a cambiar tu familia va a cambiar tu familia va a mejorar porque si hay demonios y tú traes los ángeles de luz de dios esos demonios tienen que huir de ahí y tu familia empieza a tener un cambio en su vida por eso hoy hermano te invito a que votes ya de tu hogar esos ángeles malos que lo que han hecho es perturbar tu vida alejarte más de dios y perturbar a tu familia por eso desde hoy empieza confesándote de tus pecados asistir frecuentemente a la eucaristía hacer el santo rosario hacer uso de los sacramentales leer la palabra de dios y orar con más frecuencia y así de esta manera habitar a dios en tu corazón en el corazón de tu familia lo cual hará que haya una plena conversión y hará que haya una presencia divina en tu hogar y no solamente los ángeles habitarán en él sino dios jesús el espíritu santo y maría santísima también habitarán en tu hogar y cuando está toda esta familia hermosa como dios los ángeles de dios la santísima virgen maría san jose están en tu casa a dónde va a entrar el demonio cómo va a llegar el demonio ahí si se va a encontrar con esta barrera gigante de dios y ahí no va a poder entrar nada de esto no necesitas nada diferente a dios no necesitas una penca no necesitas un brujo no necesitas nada de de riegos en tu casa para que no entre el demonio antes si echas eso más demonios van a llegar trae a la presencia de dios trae los ángeles de dios a tu casa dile al señor que inunde tu hogar de ángeles de luz que ponga uno en cada rincón en las entradas en las salidas en las ventanas y que todo tu hogar que es rodeado de los ángeles de luz y esos ángeles van a interceder por ti van a ser esos mensajeros delante de dios para que lo que tú necesites pues dios te lo conceda mis hermanos yo creo que este vídeo ha sido de bendición yo te voy a pedir que compartamos este vídeo a esas personas que necesitan conocer del poder de dios te voy a pedir también que me dejes un comentario déjame un like si te ha gustado este vídeo y si no te has suscrito a mi canal sagrario de amor pues yo te pido en este momento que lo hagas y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que sagrario de amor monte un vídeo tú seas el primero en ser bendecido mis hermanos que dios los bendiga recuerden que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí y que dios y la santísima virgen maría los acompañe siempre